La Defensoría de los Habitantes solicitó al Ministerio de Ambiente y Energía ser incorporada como parte del expediente número D118758-2016-CETENA, con el fin de estar informada sobre las acciones que se toman en relación al caso de la empresa piñera, que pretende expandir operaciones en el Cantón de Osa. La institución externó la preocupación por la instalación de un proyecto piñero en Palmar Sur, al que se le otorga viabilidad ambiental, la cual fue apelada y luego rechazada, expediente que está en conocimiento ahora de este despacho por haberse presentado la apelación en subsidio. En su oportunidad, la Defensoría emitió un informe final en el cual se analizó la afectación de los agroquímicos en el ambiente, producto de la actividad piñera en Buenos Aires de Punta Arenas. En la Defensoría indican que es importante citar lo indicado en dicha ocasión, posición que se mantiene a la fecha debido a la relevancia de proteger el humedal nacional Terra Bacierpe. Además de lo indicado anteriormente, la zona en donde se pretende desarrollar este proyecto forma parte del paisaje cultural Delta del Diquís, sitio de patrimonio mundial y de mayor valor arqueológico, según lo determina la propia Universidad de Costa Rica. La Defensoría considera indispensable que no se permitan actividades que afecten la salud de la población, el patrimonio natural del Estado y el patrimonio cultural del país, por lo que llama a consideración de dichos aspectos por parte de la CETENA y se proceda así a proteger efectivamente las riquezas patrimoniales protegidas por la Constitución Política, Normativa Internacional y las Leyes Nacionales.